Y ahora si damos inicio al programa y lo hacemos hablando sobre la felicidad vivida por los hinchas cremas en la denominada Noche Crema, en donde fue presentado su equipo oficialmente. El caso curioso aquí fue que el Chemo del Solar no dio cara. ¿Por qué será? Bueno, ya todos nos lo imaginamos sin duda. Y en representación del comando técnico salió el Fumita Carranza, una figura emblemática y muy querida por todos los hinchas merengues sin duda. Y la felicidad de los cremas, pues no solo quedó ahí por esta gran fiesta, esta gran algarabía, sino también por el triunfo que lograron ante el Arsenal. Esta noche el monumental se viste de gala. Es una noche de fiesta, una noche de reconocimiento, es una noche de presentación. Esta noche el Universitario de Deportes presentará su equipo crema versión 2011. ¿Quieres ver cómo el hincha vive esta fiesta? Acompáñenla. La noche está con la crema, toda la vida con la crema, toda la vida. 40 soles, 40 soles pago para ver a mi bus, carajo. La fiesta fue total, donde se brindó un merecido reconocimiento a uno de los grandes jugadores que vistió la crema, Gustavo Grondona. Y como en toda fiesta, el baile tenía que estar presente. El momento esperado llegó y el cielo de Ate se encendió. Era el momento de que entren sus engreídos. Y fue así como fueron despilando uno a uno de los jugadores crema, donde los más ovacionados fueron el capitán Carlos Balbán, Reino Torres y los nuevos engreídos de la trinchera, Vicky y el Gavilán Fanny. En el recuerdo de esta U-2011 quedará que Chemo no fue llamado al campo como ocurrió con todos los jugadores y en representación del comando técnico, dio la cara de Puma Carranza. Sí, la misma pregunta me hago yo. ¿Por qué no salió Chemo, aunque usted como yo nos imaginamos las respuestas? Esta U-2011 pasó su primer examen al vencer uno a cero al Arsenal de Sarandí. Y ya se pierce el final.